¡Oye! ¡Salsa! 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 ¡Estamos calentando! ¡Once! ¡Dice así! ¡Dice así! Radio Periódico Relado de Costa Rica informa. ¡Hora! ¡Once! ¡Cincuenta y nueve minutos! ¡Once! ¡Cincuenta y nueve minutos! ¡Quedan sesenta segundos! ¡Hermanos de los amistantes! ¡Nos separan treinta segundos y serán las doce media noche! ¡Las doce media noche! ¡Queda el inicio! ¡Ah! ¡Que inicia! ¡Puede llorar! ¡Puede hacer lo que quiera! ¡Dice! ¡Veinte segundos amigos! ¡Y serán las doce media noche del dos mil trece! ¡Inicia! ¡Dice! ¡Costeo regresivo! ¡A ver muchachos! ¡Vamos todos! ¡Diez! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Ay papá! Click! ¡Oyo! ¡Diez! 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 ¡Suscríbete!